Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Y sí, para este video, bueno, es un poco diferente. La verdad, no voy a dar mi opinión como tal directa, sino que son tres videos que, bueno, son opiniones resumidas porque fueron para TikTok. Sin embargo, como son videos muy extendidos, pues sinceramente no caben como shorts, así que los voy a hacer así, no los voy a juntar aquí. Y pues nada, seguimos con la trilogía de las feministas. Me han pedido que hable de Ucrania y Rusia. Créanme que ya estoy elaborando el video, ya estoy elaborando la idea. Nada más denme un tantito chance y lo subo en la semana. Pero bueno, mientras les dejo este video, de unas opiniones un poquito más extendidas que di para TikTok. Y pues nada, espero les guste, amigos. Amigos, les voy a mostrar algo. Me etiquetaron en este video que es de una mocosa idiota que se siente orgullosa de ser feminista y misándrica. La verdad, el video es una estupidez, pero realmente vamos a meternos a los comentarios. En los comentarios, esta mujer que se llama Itzel Constante pregunta, ¿está bien ser misándrica? Perdón por la duda. Si abrimos el comentario, vemos que una persona le responde, es lo mismo que ser misógino. Y esta personita radiante le dice, ¿quién te mintió tanto, jaja? No mames. Procede el otro brother a decirle que, bueno, el significado de misandría. Y le dice que el término está en internet. Que lo busque. Ahí está la definición. En internet. Ojo a esto porque vean la respuesta de esta mujer. ¿Se basa en internet? No puedo. Dice, la misandría es simplemente alejarse de los varones. ¿Les tarde que una mujer se aleje de ustedes? La misandría ni peso histórico tiene. La misandría es un término que hace referencia al odio, aversión hacia los varones u hombres de tendencia ideológica o psicológica. ¿Quién te dijo que era alejarse de los hombres? ¿Tus fuentes son las mocosas idiotas de TikTok que son feministas? Ay, quisiera reírme mucho, pero la verdad es que hasta siento lástima, güey. O sea, neta. ¿Cómo dicen las cosas? Con una seguridad y lo peor, güey. Internet no es una fuente confiable, pero sí los dios de TikTok de las feministas. Que el sistema patriarcal nos afecta tanto a hombres como mujeres y a la sociedad entera. Me encantan de repente las incoherencias que hay en este video. Primero que nada, ella dice que, bueno, por el conflicto de Ucrania que pasó, donde no permiten salir a los hombres y solamente resguardan a mujeres y niños, ¿esa es una ideología o eso es algo en lo que afecta el sistema patriarcal? ¿Y quiere venir a endiosar o vanagloriar el feminismo como que es el único movimiento que está luchando por hombres y por mujeres? Ahora resulta este, dándonos un ejemplo así. De que el sistema patriarcal afecta también a hombres que no están dentro del sistema patriarcal. Pero a ver, una pinche pregunta. ¿No se supone que el sistema patriarcal está constituido por todos los hombres en general? ¿No nos siempre nos están reventando los huevos con que el pacto patriarcal entre hombres, la masculinidad hegemónica y todas esas cosas que están sacando siempre para estar desprestigiando o para culpar a los hombres de cualquier actitud que tienen? ¿Cómo es posible entonces que un sistema patriarcal que se supone beneficia a los hombres va a atacar a los mismos hombres? Es ahí donde te das cuenta que el pinche sistema patriarcal no existe. O sea, es algo que se inventan cada una desde la perspectiva que quieren y solamente se quieren excluir. De culpabilidad o de responsabilidad de decir no, es que las feministas también luchamos por hombres y por mujeres. ¡Uy, Simón! Ahora, lo más triste de este video es que ella te explica una situación, pero en los comentarios te da otra totalmente diferente. Vi comentarios que decían es que literal, los hombres empezaron la guerra. Ahora que se aguanten. Hombres querían guerra, ahí está su guerra. ¡Wey, los hombres empezaron la guerra! ¿De qué se enojan o de qué se afectan? Y lo peor es que esta mujer dice una cosa en el video y al reaccionar a este tipo de comentarios, dice otra totalmente. Primero que nada, y esto de verdad a veces digo es de risa, ¿no? Los hombres no se levantaron una mañana de Rusia y dijeron todos en conjunto, ¿no? En pacto patriarcal ahí, vamos a atacar Ucrania, ¿no? Ni los hombres de Ucrania dijeron ¡Ay, vamos a levantarnos y vamos a defendernos! ¡No mames! O sea, la guerra la comenzaron políticos, la guerra la comenzaron representantes de sus países, lo que como le quieran llamar, ¿no? Pero fue gente poderosa. Ahora, yo quisiera saber realmente el pacto o el sistema patriarcal, ¿Qué chingados es el gobierno o los hombres como tal? Porque es que cada argumentación que veo siempre, siempre es diferente. Que son gente poderosa, que son hombres blancos, que son todos los hombres en general. O sea, el chiste es decir cualquier cosa para excusarse, ¿no? Y decir, no, nosotras no, es culpa de los hombres. Los hombres mismos crearon efectos que afectan a los mismos hombres. ¡No mames! Nada, porque ahora la mayoría de ustedes son hombres y no sé qué hacer. No sé cómo tener un... Pinche maestro de la mamada. No sé cómo tener un comportamiento patriarcal. Desde el momento en que dijo eso, la neta, híjole, ¿Cómo chingados es maestra? La neta, ¿Cómo chingados es maestra, güey? Lo peor de todo es que son maestros de universidad. Y sí, yo sé que está más locochona ya la cosa en esas instancias, pero ¿Cómo logran o cómo permiten que den clase a este tipo de personas? Resentidas emocionalmente porque las dos maestras que he criticado, las dos tienen un fuerte resentimiento porque alguna vez o les fue mal con su pareja, como el caso de esta maestra, o les fue mal socialmente, como el caso de la otra resentida que le hacían bullying y le echó la culpa a los hombres. ¿No están preparadas psicológicamente o no están preparadas en su persona para separar las cosas? O sea, la ideología de la profesión. Y mi pregunta es, ¿En qué manos está la pinche educación, güey? De verdad. Es que una persona ya que está creando divisiones entre hombres y mujeres y que está cuestionando, prejuzgando personas que no conoce, verga, o sea, ¿Cómo es maestro? De verdad, ¿Cómo es un profesional y de universidad? Universidad, siendo profesora. Y yo decía, como que siento que nadie me respeta cuando hablo. Y luego me di cuenta que eran varones la mayoría. Y de repente... El sermóncito de esta maestra bien profesional. Y de repente vi esto, y de repente vi el otro, y de repente dije, esto es misoginia, esto es machismo y me voy a victimizar como mujer. Primero que nada, esta maestra dice que sus alumnos, en su mayoría varones, no la tomaban en serio, se burlaban de ella y todo eso, ¿no? Y pues, no sé en qué momento, o sea, habiendo tantas cuestiones, ella lo tomó como que es que lo hacen porque soy mujer, ¿no? Cuando no, realmente, aquí la única cuestión es que no eres un buen maestro. Si los alumnos se burlan de ti, si los alumnos te faltan al respeto, si los alumnos no te están tomando para nada en serio, no es culpa de ellos, es culpa tuya porque no tienes el carácter ni tienes la decisión para poner un orden y darte a respetar como maestro. Y güey, en universidad, por Dios, o sea, pero como ahora todo el mundo se quiere ir por el camino fácil, pues bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? es que soy mujer, no me valoran porque soy mujer, no me respetan porque soy mujer, ¿no? Me voy a victimizar y voy a decir que mis alumnos me detestan por ser mujer, ¿no? Y por eso estoy sufriendo esa misoginia y ese machismo en mi profesión. Yo me pregunto, ¿esta maestra de universidad está preparada profesionalmente y mentalmente sobre todo para dar clases? Porque hoy en día el camino fácil es echarle la culpa a todo mundo y no aceptar sus errores. ¿Cuáles son los errores? Que no soy una maestra profesional y que no tengo el carácter para lograr imponerme sobre un grupo de alumnos.